¡Hola a todos! Ya que hoy leímos el cuento que se llama Galletas para Todos, vamos a hacer una actividad bien divertida que tiene que ver con nuestro nombre y con galletas. Para eso vas a necesitar un cartoncillo negro, y vas a necesitar circulitos de color café. ¿Ok? Mi nombre tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis letras, así que yo voy a necesitar una, dos, tres, cuatro, cinco y seis circulitos, ¿ok? Si quieres pausar el video para que estés listo con tus circulitos. Lo primero que vamos a hacer es que queremos que nuestros circulitos sean galletas, y para que sean galletas hay que pintarle chispas de chocolate, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es que con un color café le vamos a dibujar circulitos a nuestras galletitas para que parezcan galletas de verdad, ¿ok? Así vamos a tener galletitas, ¿ok? Así lo vas a hacer con tus círculos que tienes para hacer tu nombre. Yo ya tengo mis seis círculos con chispas de chocolate para que parezcan galletitas. Nuestro siguiente paso es que vamos a usar nuestro cartoncillo negro, ¿ok? Porque ahí vamos a ir pegando nuestras galletitas. Déjame lo acerco, que se vea un poquito. Y vamos a poner nuestras galletitas, las vamos a ir pegando. No tiene que estar todo derechito, puedes poner una arribita, una abajo, así como yo lo voy a hacer. Ok, así me quedaron mis galletitas. Ahora lo que vamos a hacer es que en cada galletita vas a poner una letra de tu nombre, ¿ok? Mi nombre empieza con la letra M, así que con un color o un marcador negro vamos a hacer la primera letra de tu nombre. No vayas a hacer mi nombre, tú tienes que hacer tu nombre. M y luego la letra que sigue. Y así hasta que formes tu nombre. No vayas a hacer el mío, ¿ok? Pídele a tu mami, a tu papi o al adulto que esté acompañándote que te escriba tu nombre y tú solito escríbelo en las galletas. Cuando hayas terminado, así te va a quedar tu nombre y hasta le puedes hacer decoraciones, así como a lo mejor un vaso de leche para poder comernos las galletitas. Ok, puedes dibujar un vaso de leche o un chocolate caliente también. Ok, yo voy a dibujar leche porque las galletitas saben bien ricas con leche. Y así estarías practicando las letras de tu nombre. Espero me muestres cómo te quedó a ti. ¡Bien!